Esta es una hora que me monta a tus ojos y yo te voy a aprender a mí como un ruido. Felicito que siga pasando tapas y sigámonos viendo. Muchas gracias por el ayuno. Estoy contenta con el programa porque sí siento que han apreciado mucho la figura de Edith Piaf, cosa que no había visto antes. Y eso me encanta, eso me tiene muy contenta y me siento parte de la casa. La verdad es que quiero quedarme. Yo soy Edith Piaf. Esta hora que me abre este día y noche Esta hora que no es hoy. Y viendo así lo que yo vengo Trenada por cinco mil músicos. Un día, esta hora que me dejó Trenada por cinco mil músicos. Un día, esta hora que me dejó decir por ti. Pero él me cortó la palabra. Él habló siempre antes de mí. Trenada por cinco mil músicos. Trenada por cinco mil músicos. Trenada por seis mil músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche para nosotros... ¡Suscríbete al canal! Esta noche para nosotros... Realmente el personaje uno parece que la estuviera viendo y me da mucho gusto de verdad verte. Y el sonido, el timbre de voz de Edith Piaf también lo siento. Así que solo a felicitarte. Yo te quiero decir una cosa. ¿Te interesa corregir algo? Por supuesto, siempre. Por supuesto. Tú cuando cantas en todas las presentaciones que te he visto, estás con los ojos muy cerrados y mirando hacia abajo. Y eso me acerca más a la actriz concentrada cantando como Edith Piaf que a Edith Piaf, que es lo que estamos buscando ahora. En esta parte de la canción, en algunos momentos, abriste los ojos y nos miraste cantando la canción. Y Edith Piaf en esta canción, Padam, Padam, sí lo hace. Hiciste todos los movimientos de la mano que estábamos buscando nosotros. Hiciste esta parte final, ¿cierto? Pero los ojos, ¿dónde estaban? Entonces los tienes tan cerraditos. Tienes que buscar algo con el maquillaje o mirarnos un poco más como lo hace Edith Piaf, con sus ojos grandes, abiertos. Sí, esto va a ir mejorando, así que dale. Gracias Edith Piaf. Muchas gracias Edith Piaf. ¡Mercí, Bocú! ¡Mercí, Bocú! ¡Buenos días! ¡Chau!